¿Nombre completo? Elzumaría Santos Herrera. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Qué comiste hoy? Carne. ¿Serie favorita? No tengo. ¿Comida favorita? Enfescaba, frito. ¿Un gol? Santa Fe, final de Santa Fe. ¿Una jugadora? Aitana, Aitana del Mato. ¿Un jugador? León, no me dice. ¿Te han sacado rojas? No, no. ¿Un equipo de Colombia? Santa Fe. ¿Un partido con Santa Fe? La final de 2017. ¿Un partido con el Atlético de Madrid? La final de la Copa de la Reina. Estuve en el campo, la viví como si lo hubiese jugado. ¿Un partido con la selección? La final de los Juegos Panamericanos. ¿Música antes de un partido? Merendio. ¿Si no fueras futbolista, qué serías? Empresaria o algo así. ¿Dueña de cacahuates? Seguro. ¿Un color? Azul. ¿Un jugo? Maravillado. ¿Cómo te dice tu papá? Viña. ¿Ajiaco o Bandeja Paisa? Bandeja Paisa. ¿Bandeja Paisa o Bocachico? Bocachico toda la vida. Ese no compito con nadie. No compito con nadie. No compito con nadie. ¿Cesque fue un poco así. No compito con nadie. Proية. Las entres. ¡Muchas menos. No compito con nadie. ¿Lo pareció? Ao parcito con nadie.